Mejillones rellenos Hola buenas, en el vídeo de hoy haremos mejillones rellenos, super fáciles de preparar y super deliciosos. Empezaremos limpiando los mejillones y lavándolos muy bien. Una vez limpio cogemos una olla y añadimos agua, solo hasta cubrir el fondo de la olla. Y añadimos todos los mejillones. Y taparemos con la tapadera, lo dejaremos de 2 a 3 minutos. Una vez todos los mejillones abiertos, lo sacamos y lo ponemos a escurrir en un colador y esperaremos a que se enfríe. Cogemos y colaremos el caldo de los mejillones, para que no haya ningún trocito de cáscara. Y lo dejaremos apartado. Cogemos y pelaremos una cebolla. La cortaremos a trocitos, yo en mi caso la picaré muy bien. Si no queremos picarla, la cortamos a trocitos muy pequeños y ya la tendríamos. Añadimos 100 ml de aceite de oliva y 100 gr de mantequilla y esperaremos a que se derrita muy bien. Una vez que ya esté derretida la mantequilla, añadimos la cebolla picada y mezclaremos de nuevo. Y esperaremos hasta que echen un poquito doraditas. Una vez 10 doraditas, añadimos 150 gr de harina todo común y con unas varillas de mano o espátula de madera mezclaremos muy bien hasta integrar todo. Una vez que quede todo como una masa, tostaremos un poquito la harina para que la bechamel no sepa harina cruda. Una vez así, añadimos una cucharadita de sal, un poquito de pimienta y mezclaremos muy bien. Una vez listo e integrado todo y vemos que la harina ya está un poquito tostadita, vamos añadiendo poco a poco los 550 ml de leche y añadimos también poco a poco los 250 ml de caldo de mejillones. Con una varilla mezclaremos todo. Y cuando se embeba todo el líquido, añadimos más leche y más caldo. Y así hasta que quede esta super bechamel super cremosa y retiramos del fuego. Una vez así, cogemos los mejillones ya fríos y le vamos quitando la concha. Y eso no se va a tirar, sino la reservamos a un lado y el mejillón lo quitamos y lo ponemos en otro recipiente. Y así haremos con todo. Una vez listo, cogemos todos los mejillones y lo vamos cortando a trocitos super pequeñitos. Y una vez listo todo, lo añadimos a la bechamel. Y añadimos un poquito de pimentón dulce y un poquito de perejil. Y mezclaremos todo hasta integrarlo muy bien. Una vez listo, cogemos las conchas que antes guardamos y con una cuchara vamos rellenando toda la concha hasta terminar toda la bechamel. Y una vez todo listo, lo dejaremos toda la noche en la nevera para que enfríe muy bien. Y ahora haremos el rebozado. Cogemos dos huevos y los batimos muy bien. Y en otro plato pondremos harina todo común y pan rallado. Primero cogemos el mejillón y lo pasaremos por harina. Le quitamos el exceso de harina. Luego lo pasamos por huevo. Una vez bien empapado, lo pasamos al pan rallado. Y lo vamos colocando en un plato o bandejita. Lo asignaremos con todo. Y una vez todo listo, cogemos una sartén o olla con abundante aceite. Y la ponemos a fuego fuerte. Una vez que esté el aceite hirviendo, vamos poniendo los mejillones. Y bajamos el fuego un poquito para que se haga muy bien. Y una vez tostadito, lo pasamos a un plato con papel absorbente. Y ya estarían. Así de deliciosos, super juguentes y super jugosos quedaron. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!